¿Por qué el sexo lo consigue uno sin tener plata? Depende. ¿De qué? No, de muchas cosas, de muchas. Plata. ¿Por qué? Porque con la plata puedes comprar. Sexo. Ninguno. Sexo. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, plata para qué. Plata. ¿Por qué? Y porque después conseguir lo que quieras con plata. ¿Qué prefieres, plata o sexo? Sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es un placer que no cuesta. ¿Sexo? ¿Por qué? No sé, me genera más satisfacción. Plata. Plata. Con la plata puedo tener sexo. ¿Plata? Sí, puede ser. Ninguna de las dos es relevante realmente.